Bueno, pues para el desfile de John Fisch estamos hablando de una mujer sofisticada estamos hablando de una piel porcelana inglesa vamos a crear una imagen de color en el ojo, en el párpado con un eyeliner muy fino las pestañas van a ser muy naturales, muy frescas, casi húmedas luego la piel, como hemos dicho, porcelana va a tener un toque de rubor muy sutil rosapalo, muy ligero y luego en el labio una boca también en tono coral muy pálido, muy pálido, muy pálido, muy fresco y bueno, vamos a ver cómo lo vamos a proceder a hacer en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser aplicar la base de maquillaje el fondo de maquillaje vamos a aplicarlo en zonas realmente donde necesitemos aplicarlo lo que queremos conseguir con ello es no tapar toda su piel sino vamos a conseguir un acabado fresco a la hora de aplicar polvos para matizar brillos y demás vamos a utilizar también la mínima cantidad posible y aplicándolo en zonas como puede ser la zona T tabique nasal, un poquito la barbilla para conseguir esos toques de luz luego en cuanto al ojo vamos a marcar un toque de color con un azul añil, un azul un poco eléctrico muy fino, natural las pestañas vamos a hacerlas humedecidas ese es un poco el acabado que queremos y solamente para conseguir cierta intención en la pestaña vamos a marcar con una máscara marrón solamente en la zona de la raíz y luego en cuanto al labio vamos a hidratar y vamos a aplicar un toque de color pero para borrar un poco su rojez que pudiera tener en el labio de forma que consigamos un acabado pues como muy neutro pero con un toque un poco agradable en cuanto a, bueno pues un toque más fresco ¡Gracias!